Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a nuestro blog, bienvenidos a este fantástico día Hoy he comido fuera y me he tirado como 20 minutos tomando el sol Increíble, ¿verdad? El día 28 de diciembre tomando el sol en el balcón Algo bestial, mirad aquí, pobreta ¿A quién tenemos? Esta malita Esta malita, ¿a que sí? Uy, bueno Mireia, Mireia, que está con fiebre Ya lo sé, ya lo sé, pobreta Claudia, ¿qué le has puesto a la medicina tú? A ver qué medicina es esta ¿O la estás cuidando? ¿La estás cuidando? ¿La estás cuidando? Pues hoy teníamos pensado ir a buscar unas cosas, ¿veis estas luces de aquí? Que las puse hace unos cuantos vlogs Quedaron perfectas y encima no es ni luz fría ni luz caliente Es luz neutra, que para grabar es ideal Pero mirad aquí, mirad, primero en la cocina ¿Qué os parece? Menuda chapuza Chapuza total, ¿eh? Mirad lo que tenemos aquí Nada, un foco cutre salchichero ¿Lo veis o no? De aquí, fuera Y mirad el de aquí del pasillo Chicos Más cutre imposible Chicos Encima está súper sucio, ¿qué? Chicos, venid a la basura ¿Por qué? Porque ha hecho una arma La arma ha hecho muchas cosas malas ¡Guau! Es verdad La arma ha cogido un boli El que les... Había los sobres esos El de colorines ¿Y qué ha hecho? La ha enviado con la boca Ya no he mentirado Ya he visto Un palito que colorina Y he dicho Le voy a decirle al papi Le van a que ganar Y otro me lo hemos sacado ¿Verdad? Estaba pensando, digo, digo ¿Cómo? Que tengo Más de 250.000 suscriptores Y aún no me han enviado la placa De los 100.000 suscriptores ¿Alguien me puede responder, por favor? ¿Quién me podría solucionar este problema? Pero que me da igual Que yo Tener la placa cuando no tenerla Tampoco me da igual Mientras Pueda hacer buenos vlogs Y os lo pasé genial Todo lo demás me importa ¡Un pepino! También me vas a tener que perdonar Porque tengo más de 300 mails Sin contestar sobre el tema de las Anublaes Las Anublaes están agotadas Se nos acabaron Las dos primeras semanas Pero no os preocupéis Porque el pedido está en camino El nuevo pedido Que hemos pedido Infinitas Anublaes O sea que no habrá problema Para que tenga la Anublaes pronto Y a la que nos lleguen Ya os enviamos los pasos Para realizar los pedidos Y las direcciones Y ahora los enviamos O sea que por eso no hay problema Vamos a coger cuatro cosas Unas ganas pulseras Que esconderemos un par de pulseras Y Volvemos pronto Porque como la Giselle también está mala No queremos llegar muy tarde Y queremos llegar pronto Para estar más con ella Me encanta Me encanta vuestra habitación La ordenada que siempre la tenéis ¿Eh? Voy a hacer Todo esto Hay que estar más fresquita Giselle Y este anillo Le he llegado a la mamá ¿Te has tomado el medicamento? Sí Eso es mío Que ya le he dado Ah vale Vale Muy bien Vigílala Vamos a un mercado de jardín Hiper mega hiper mega tocho ¿Eh? ¿Qué te ríes? Tocho hiper mega Es que es inmenso Y hay de todo para jardín Aquí voy a pensar cosas para jardín ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¿Quién es? Para el alma ¡Guau! ¿Qué te parece el alma? La han cogido Es que es buenísima ¿Eh? Oh Podríamos hacerle fotos así Mire ya Sí Cuando ve la cámara Se acerca el alma Es verdad Cuando ve la cámara Es que esto es un bonsai gigante Ponte al lado Mira Ponte al lado Mira ¿Qué pedazo de bonsai? Si me pongo yo Se ve Es que es gigante Fijaros ¿Eh? Y es un bonsai ¿Eh? 900 pavos Para que se llegue al alma 900 pavos Y tres gallinas ¿Qué hace la gallina? Pop, pup, pup, pup Mira que guapo Hola Mira esta ¡Oh! Mira que fuerte Mira el grifo ¿Lo ves? ¡Hala, qué fuerte! ¿Ves qué grifo? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Está flipando! Oye, ¿pero habéis visto ese grifo? ¿De dónde sale el agua? Claudia, ¿dónde sale ese agua del grifo si no hay? Hasta que hay agua en ese bote y tiene una hojita y va saliendo agua. Y va llenando ese agua. Y para mi conejito, esto es para el agua que es mi conejito. ¡Ah! Para las damas. Tengo una piscina aquí llena de agua. Me baño. Ya me voy a poner bañante. Me limpo aquí. No me voy a dar yo para... Aquí es para tomarme y mis papas me hacen masa. El papa y nada más. ¿Cómo se llaman tus papis? Mireya. No, es con mis papas. Ah, pues... Pero ves, ese está bien, mira. Mireya. Pero yo creo que a lo mejor es un poco grande, ¿eh? Yo casi que metería uno de estos o dos pequeños. Vale. Más separado porque eso es para la cocina, es para... ¿No? Que es para, vamos, sino más... Es que es la misma medida que hay en el comedor. Eso es una cuarta parte. Yo creo que metería algo así. ¿No o qué? Pues pequeño, como aquel de ahí, ¿ves? Son iguales, ¿no? Sí. Ah, pero aquellos son un poquito más grandes. Aquello, el 2,35. Por fin, tenemos las luces. Ahora falta ponerlas. Esos son dos meses más. Cuando las puse en el carro, digo, ¿pero cuándo las vas a poner? Era mi duda. ¿Me vas a ayudarte a ponerlas? Agua del mar. Hola, como mola, ¿no? Esto es fuego. Hola, mira, mira la lámpara. Esto se mueve. Hola. Cariño, íntimo, corazones. ¿Qué te vas a quemar? ¿Qué te vas a quemar? Vamos a cocinarlas. Venga, meternos dentro. Venga, para adentro. Para adentro. Para adentro. Mira ya. Me he transformado en la... Joder, qué miedo. No me denos esta noche. ¿La bruja? Hola, mira, es que parece fuego de verdad, ¿eh? ¿Cómo se abre esta? Ah, sí. Hola, como mola. Mira, ¿eh? ¡Ah, que me quemo! ¿Qué te quemas? ¿Qué te quemas? ¿Qué te quemas? ¿Qué mola, eh? ¿Qué mola, eh? Esta es un poco fe... Oh, mira, oh, qué guapa esta, ¿eh? Joder, ya la estoy viendo, las que hay aquí. Y la mía la veo horrorosa, porque mira esa que guapa. O esa de ahí, panorámica. Oh, que se nos apaga el fuego, Mireia, por favor. Vamos, 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 vamos. Alma, que te vas a quemar. Te vas a quemar. Au. Chicos, después de dejar la mesa, como la estáis viendo, que está toda plateada... ¿Qué nos hicimos plateado? La comida plateada. Ah, es verdad, la comida plateada, que no pusimos... Bueno, pusimos un trocillo papel, pero pintemos toda la mesa. La Mireia quiere hacer otra vez el slime, que aquella vez nos salió mal. Pero es que el día de antes la habíamos hecho poca cantidad y nos había salido bien. Y ahora vamos a hacer menos cantidad, porque ellas quieren slime, ¿no, chicas? A mí me encanta tomar el slime. Mira, tengo las uñas pintadas. Bueno, medio pintadas, porque ya te han mordido las uñas. Mira ese. Oye, pero, escúchame una cosa, ¿por qué te las muerdes? Mirad, mirad la uña, mira. Déjamela ver. Sí, me da vergüenza. Déjame, va. Mírala, Giselle, qué uñas más bonitas que tienes. Pero mira. Sí, pero mira la tuya, mírala. La mía no es tan bien. La mía es tan bien. ¿Por qué te muerde las uñas? Ella, ella me... Me lo manda con la mía. De contarle a la mamá, se la muerde yo. Sí, a veces me pide morder las mías. Y a veces intenta morderse lo de los pies. Serás mala. Pues vamos a hacer el slime. Supongo que nos quedará bien. Si no me hacen equivocar esta chica. ¡Toma! ¿Por qué no crees que yo pueda hacer algo? Poner... Nos echa la culpa a nosotros y ese que nos... La culpable de la otra vez fue... Tú, tú. Tú. Es verdad que puse todo el borax de golpe. Es un bruto. Cola blanca, ¿eh? Un poquito de cola blanca. Tiene un poco... No hagas eso. Está el tapón. Esa es mi broma buena. Se tira pedillos, mirad. ¿Cómo hace la clave? Se tira pedillos. Y tú también, ¿eh? Yo cuando me tiro pedos. ¡Ah! Yo estaba viendo la pelota de un lado. Y entonces, estaba viendo la pelota de Karina. Y había visto hacer un peo gigante. Un peo gigante, ¿eh? Mira el colorante, ¿eh? Verde. Giselle. ¿Por qué pones esa cara? Mira, tenemos verde. ¡Ha hecho la chica! ¿Todo esto he hecho? ¡Guau! A ver. Espera, espera. Pero no, que estoy limpiando esto. Es que le estamos echando un poco de amarillo. Ah, mira. ¿Veis cómo ha cambiado un poco? El tono. Parece una sopa de verduras. Mira cómo la sopa... Y aquí tenemos el agua con el borax. Para que se quede gelatinoso, ¿no? Claro, con esto que hemos echado con agua caliente y con azúcar. Poco a poco. Ahora vamos a echar el borax. Esto parece un tutorial, mire, ya. Ya. Bueno. Echa un poco de tutorial. Echa un poco de tutorial. Echa un poco. Espera, espera, espera. Es que por ahí... A ver, ¿ves echando poco a poco? ¡No quiero cagarla, por favor! Ah, mire, ya. Más rápido. Más, más, más. Vamos, vamos. Echa, sin miedo, echa sin miedo. Más, más, más. Claudi, saca la mano de ahí. Vale, 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 vale. Más, más. Echa, echa, echa sin miedo. ¡Oh! ¡Wow! Se va haciendo. Mira, 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 mira. El final va a quedar como la otra. Está haciendo como la otra, ¿ves? Mira. Voy echando, ¿no? Sí, tú vas echando. El final va a quedar así, ¿eh? ¿Primer resultado? En serio, se ha dormido, mirada. Se ha dormido, pobreta, porque está malita. ¿Primer resultado? Fine. Pero no tan fine, pero no tan fine como la otra vez. Esta noche no va a dormir, la gente. Ya lo sabemos. Mira. ¿A qué no? Es que ha quedado como una masa que se rompe, ¿veis que se rompe? Pero luego, es que es buenísimo, mira. Luego hacedlo así y se vuelve a juntar la masa, mira. Y no se separa, mira, mira, mira. Es que es chula y vive. Como un moquillo, pero más, más consistente, mira. Me parece Barbie. Y a la que pasan unos minutos, se hace... Se vuelve a juntar todo. Pero es que es, parece un moquillo, pero es, es, mira. No hay lombas. Lo que está diciendo, ¿sabes las manos? O sea, de los que vendían de juguete. Pues es, es como la espuma esa, pero mira. Un juguete, espuma. Como un juguete. Lo juntas así. ¡Guau! ¿Has visto? A ver la mano, Claudia. Espera, espera. Aguanta un momento ahí. Aguanta, 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 aguanta. ¡Saca! ¡Guau! Mira, hola. Es como las huellas de dinosaurios. ¿Tú te acuerdas? Mira, 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 mira. ¡Guau! ¡Claudia! ¡Claudia! No hace falta que apretes tanto. Mira, solo que hagas un poquito así hasta... Aguantes un poquito y hasta a ver, sal. ¡Guau! ¡Hala, mi mano! ¡Qué bueno, eh! Cuando estás enfocando todo el rato, tío. Eso se va a partir, ¿eh? Claudieta, me recuerda a la de Hulk, ¿no? Vaya. Mira, cuando lo pones... A ver, mira. ¡No! Es la de la máscara. ¡Hala, es verdad! La máscara. Además, a ti le encanta esa peli. Es mi favorita. ¡Chicos! ¡Esta es una cara! ¡Una cara! Se va a ver, mira, para allá. ¡Mira! ¡Mira la cara! ¡Uy, Claudieta! ¡Oh, no! Lo de la máscara total, ¿eh? ¡Se te está alargando! ¡Hola, hola, hola, hola tú! ¡Hola, hola tú! ¡Para vivir ahora! ¡Para vivir ahora! una máscara para mi para mí para mí para mí me mancha a mí mira un moco con la de las manos 2 1 pero aguántate ahí pon la cara así vale ya está suelta 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 las manos mira muétrala así espera 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 ahora es que es un trasto ahora es un trasto pues hola por el miedo como se está quedando ya con una masa súper blanda ya no puede salir de claudy ya te quedas aquí para siempre ahora somos unas máquinas de hacer es la y las dos veces que nos por ahora dos veces hemos hecho un file pero ya está de coña porque es que es que es súper buena está mira aprovechado para hacer unas máscaras para para la giselle no para la giselle que estaba mala para mí y para la claudia y ahora la claudia claudia que ¿Tú vas a comer como yo? Sí, claro La mamá me lo ha dicho ¡Claudia! ¡No, que se me ha caído! ¡Están locas, están locas! ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí? ¡Qué te está chupando! ¡Alba! ¡Alma! 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 A ver ¡Hola! ¡Mira! ¡Alma! ¡Mira! ¡Mira! ¿Es que no para de chuparle el alma? ¡Ay! ¡Ay, esto! ¡Ay, esto! ¡Alma! ¡No chupes más! ¡Una! ¡Está nunca ahí! ¡A dónde! ¡A mamá está perdido! ¡Aaah! ¡Es lúpido! Mira cómo se ríe. ¡Uy! ¡Aaah! ¡Papá! Como ya estáis viendo, son las 2 y cuarto de la mañana. Y he estado acabando de editar el blog. Mirad, aquí las ratitas pandilleras. Que solo me falta acabar el final. Y digo, voy a hacerlo desde donde edito. Porque así también me apetece hablar con vosotros. Os queríamos dar muchísimas gracias otra vez por todos los likes que nos dais en los comentarios. Y estamos muy agradecidos de que hemos pasado la barrera de los 250.000 que yo... Hace un año me parece que no teníamos ni, si os digo la verdad, ni 100 suscriptores. Pasar en un año de esa cifra a más de 250.000 suscriptores creo que es algo brutal, algo muy bestia y algo que para mí es un sueño. También quería deciros que para poco tiempo que tenemos, el vídeo que tenemos más vistas es un vídeo de 2.200.000 visitas que creo que os merecéis. Todo mi esfuerzo está compensado en vosotros porque sois quien hace que sea positivo, quien hace que haga blogs divertidos, quien día a día me da positividad para hacer unos blogs divertidos y no poder parar. Porque a lo mejor hay muchos días que digo, hostia, hoy no quiero hacer blogs o paso de... No, viendo vuestros blogs ahí, viendo vuestras... vuestras... vuestros comentarios y viendo vuestros likes me alegra tanto que es que me da una energía súper positiva para poder hacer más blogs. Y yo lo único que quiero es haceros pasar un buen momento y yo quiero agradeceros... Que me he quedado un poco atrabantado, atrabantado, atragantado. Y también quiero agradeceros muchísimo el rato que pasáis con nosotros, que también eso es un tiempo muy agradecido. Os queremos muchísimo, os damos un gran abrazo, un gran beso y nos vemos en el último mañana. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!